Las fuertes lluvias que se han presentado en las últimas horas en la entidad han causado algunos encharcamientos y taponamientos en drenaje, lo que ha ocasionado daños en algunas viviendas de la colonia Villas de Guadalupe, así lo informó Julio César Chávez, presidente municipal. Sí, daños no graves hasta el momento, pero sí daños en algunas construcciones mal hechas donde los drenajes se autorizaron en aquellos tiempos sin una revisión adecuada, por ejemplo en Villas de Guadalupe, que se está atendiendo ahí el apoyo donde se les inunda, porque el drenaje en lugar de tenerla pendiente hacia afuera, la tiene hacia las casas, entonces eso ocasiona que los drenajes sean un causal al interior de las viviendas y les causen encharcamientos en las viviendas. Hasta el momento el reporte lo recibimos en Villas de Guadalupe, todas las que tienen que ver con la franja del Pegas a la Roya. El presidente destacó que Protección Civil Municipal se encuentran trabajando para prevenir daños por las precipitaciones pluviales que se puedan presentar en toda la demarcación. Hasta el momento son encharcamientos, no pasan pues los 10, 15 centímetros y se atienden a más en el apoyo ahí de hacer lo correspondiente con la motobomba para ayudarles a que sea más rápido sacar el agua. Protección Civil Municipal, sí. Estamos listos para reaccionar, evidentemente esperamos que no sean dimensiones mayúsculas, hay sorpresas luego en los desastres naturales que nos rebasan a todos, pues nosotros esperamos que en Guadalupe sea un buen año de lluvia, no podemos desear que no llueva, al contrario, que siga lloviendo, pero Protección Civil está atento por supuesto al llamado que se pudiera hacer necesario. Recordemos que hace dos años, aquí a unos cuantos metros, desafortunadamente una persona perdió la vida. También hacerle llamado a la ciudadanía, si hay una precipitación pluvial grande, tengamos la precaución de orillar el auto y estemos atentos y no conduzcamos en condiciones adversas. Por mucha urgencia que haya de llegar a algún lado, creo que es más importante llegar que intentarlo y no serlo. Con imágenes de Óscar Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.